La pura marihuana viene, es la pura marihuana, ¿seguro? No pasa nada, viene manejando, levanta la mano Ok, yo me puedo hacer la prueba y ya sabe, me regala su carne y me hace favor Se me presenta como policía, si es tan amable Si señor, a vos Matrimero Jonathan Sierra, ¿en qué puede servirle amigo? Y cuando todo eso viene pasando por toda la vía principal a toda mecha Y le estoy haciendo el pared desde arriba y me ignora ¿Dónde señor? Y aparte eso viene hablando de ahora ¿Dónde señor? ¿Dónde? Me regaló carnet de policía, no se por... No se preocupe amigo, permítame su documento de identidad Por eso, más ahorita me identifica si es tan amable Matrimero Jonathan Sierra No, pero con el carnet, porque eso fue lo que dijo mi general Si, así lloro Jonathan Sierra, flaca va a ser 0419 Más ahorita me identifica como policía, señor policía Ya me identifica Más el favor, para yo también identificarme Permítame su documento de identidad Permitame el documento de identidad Si, 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 si todo el mundo viene embarado allá me dice que huele a marihuana yo me puedo hacer las pruebas que me da olor no señor no señor no señor yo la puedo hacer es más no hay ningún problema